Con un avance de 200 cuadras pavimentadas, autoridades de la Alcaldía de Managua realizan la continuidad al programa Calles para el Pueblo 2023 en la capital. Del sector, cómo avanzan los trabajos aquí en las Américas 1 y en la zona de Villa House. Estamos hablando de virtualmente dos proyectos. Estamos hablando para comenzar de una inversión muy importante aquí en Villa Austria donde estamos haciendo tres calles, tres calles que van a beneficiar a una gran cantidad de compañeros y estamos hablando del trabajo que se está realizando en las Américas 1 donde hemos ido avanzando poco a poco, poco a poco y ya nos quedan pocas calles, pocos andenes en los cuales trabajar. Entre los dos proyectos vamos a andar rondando los 7 millones de Córdobas. Estamos hablando que aquí en las Américas 1 la inversión es de 4 millones 680 mil Córdobas. Se está trabajando en cuatro andenes. Ustedes están viendo la gran cantidad de compañeros que tenemos desplegados aquí en esta zona. Este trabajo va a estar listo en los primeros días de mayo. En los primeros días de mayo. Y aquí en la zona de Villa Austria también estamos haciendo tres calles más que van a traerle enorme beneficio a los pobladores del sector. Estamos hablando de que este año vamos a hacer, esto es parte de los trabajos del programa Calles para el Pueblo, estamos hablando de que vamos a hacer este año 927 calles de asfalto, 927 calles de asfalto, 100 calles más de concreto hidráulico porque el comandante Daniel y la compañera Rosario aprobaron 2.440 millones, prácticamente los 2.441 millones de Córdobas para que sigamos haciendo calles nuevas y reparando calles y reacondicionando calles en todo el municipio de Managua. Estamos hablando que este año vamos a hacer un total de 1.027 calles en 105 barrios de Managua. Ya con estas calles que les estamos presentando a ustedes estamos llegando a un avance importante del 25,18% en el municipio de Managua. Para Noticias 12, Gloria Campos.